La sombra de nuestro pasado Pero con la única diferencia que no tiene dinero Pequeña diferencia Por mí te puedes quedar con ese recogido Que encima de muerto de hambre es un malagradecido A ver si así aprendes a respetar a las personas La gartija Y di una vez te advierto que un día te vas a arrepentir Por haberlo lastimado tanto Desabrida Y por fin te cae el veinte de que tú a él le vales un cacahuate ¡Todo lo es! ¡Eres harta con tus cosas, maldita criada! ¿Eso? ¿Es por la cachetada que me diste? ¡Pues es! ¡Ojo! ¡La conmigo! ¡La conmigo! ¡La conmigo! ¡La conmigo!